Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aporta o Aparta. Hoy vamos a comentar las noticias fresquitas que están pasando en el mundo de la comunicación y publicidad y marketing online en este mes de junio. Antes que nada, decir que tenemos este magnífico sofá que vamos a hacer los dos siguientes podcasts que se grabarán el mismo día, para que veáis. No es que no nos cambiemos de ropa, es que se van a grabar seguidos los podcasts. Vamos a hacerlo en este sofá porque estamos haciendo unos contenidos para una marca de sofás. Le vamos a regalar contenido gratis, ¿no? Sí, M. Se llama M, la marca. Vamos a dejar por aquí abajo el enlace por si queréis visitar su tienda online que van a estrenar recientemente. Sofás muy chulis. Y nada, como no tenemos más espacio aquí en el plató y estábamos haciendo contenidos, pues vamos a hacer el podcast desde aquí, que también da un plus de comodidad. Ya está de coña. Yo al sofá lo que le veo es que le falta como algo aquí en medio para poner las cervezas. Sí, bueno, eso es un complemento, se vende aparte. Ah, vale, se vende aparte. Vale, vale, pues nada. Pues nada, sin más dilación vamos a empezar con este aporta o aparta. Vamos a empezar comentando noticias. La primera que nos ha salido, nos ha llamado la atención, es que Spotify va a crear su propia agencia de publicidad, creatividades y marketing. Es interesante porque hemos leído la noticia que los ingresos de publicidad de Spotify han crecido un poco, pero son solo el 18% de su volumen de negocio. Y aún están por detrás los ingresos de publicidad de otras grandes marcas de comunicación y redes, como por ejemplo Pinterest o Snap. Y es curioso, ser Spotify una marca tan globalmente conocida casi, con tantísimos usuarios y tantas reproducciones, que los ingresos por publicidad como que no acaban de suponer. Bueno, yo creo que tiene que ser más complicado también, ¿no? Generar campañas de pago en Spotify. Al final no tienes el concepto del display que puedes tener en... Bueno, sí lo tienes, pero al final tú utilizas Spotify para escuchar música, escuchar podcast o programas o lo que sea, pero no hay una interacción tan visual normalmente, como pueden ser otras campañas de Pinterest o MetaMismo, por ejemplo. Sí tiene como anunciante si puedes hacer el soporte de banner o soporte de vídeo. Sí, pero seguramente el CTR, bueno, a nivel de click no es lo mismo. Está claro que en Spotify buscas más el alcance, ¿no? Exacto, es más escuchado, con lo cual yo creo que ya tiene mérito que a lo mejor puedan llegar a esos datos, creo que compararlos con otras plataformas es más complicado. Sí, bueno, y ahora supongo que trabajando para crecer ese volumen de ingresos publicitarios, pues apuestan por ese Creative Lab, que es como una especie de agencia interna que ayuda, como eran los anunciantes, a hacer experiencias más... Sí, ayuda tanto a anunciantes como a clientes finales, ayuda directamente a las agencias o al cliente final y hace como de intermediario dando soporte. Y lo que están buscando un poco es que potenciar esos anuncios, que se crea como una experiencia de usuario de alguna manera, ¿vale? O sea, no te van a dar un... No es la parte técnica de cómo hacer un anuncio, sino, ostras, quiero hacer una campaña y cómo la puedo potenciar. Exacto, bueno, hace como el trabajo más de agencia, ¿no? Como con estas campañas más 360 grados, que, bueno, que hacen el salto de lo digital a lo analógico. Entiendo que tú tienes una campaña, unidad de campaña como agencia, como cliente, y Spotify te dice, ostras, vale, pues para potenciar a nuestra plataforma podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tal y cual. Sí, sí, sí. Entiendo que va a funcionar de esta manera. Ahora mismo va a estar habilitado en 11 países, creo que son, Estados Unidos, la India, etcétera, etcétera. Vale, creo que en España no sale en el listado, creo. Bueno, será cuestión de tiempo. Sí. Pero bueno, interesante, interesante ver cómo funcionará este Creative Lab. Pero es un poco el futuro, igual que, por ejemplo, a nivel de meta, cuando estamos... No es lo mismo, pero a nivel de meta, por ejemplo, ya tienes este soporte que te ayuda a perfeccionar las campañas. A lo mejor no es un aspecto tan creativo, sino que es más técnico, pero está bien que, tal y como está la publicidad, que es tan complicado hacer anuncios, que es tan complicado, que es todo tan caro, ya está bien que existan estas pequeñas agencias o ayudas para que los anunciantes podamos perfeccionar cositas. Sí. Yo creo que es la parte más creativa, ¿no? Entiendo que todas las plataformas están como en ese punto medio de ofrecer una experiencia para los anunciantes que sea compleja y que pueda ser... Bueno, compleja, me refiero, detallada, ¿no? De que puedas segmentar, que puedas poner diferentes recursos en los anuncios y personalizarlos lo máximo posible, pero a la vez lo intentan hacer fácil para que cualquiera pueda hacer su anuncio, ¿no? Por ejemplo, es bastante paradigmático el caso de... Bueno, hay muchas plataformas que lo hacen, pero en Google Ads, por ejemplo, que tienes la versión fácil, ¿no? El modo fácil de, venga, pon el anuncio a correr, igual que el típico post de Instagram, ¿no? De promoción a esta publicación. Sí, a correr. Tipo, pon aquí dinero y nosotros lo movemos por ti, ¿no? Sin criterios de segmentación o sin entrar en detalles, ¿no? Para que cualquiera pueda hacer el anuncio, pero luego tienes las herramientas más complejas. Yo supongo que Spotify, pues también puede jugar un poco esta baza. Yo entiendo que va a ir con un aspecto más creativo. Sí, el Creative Lab, sí. Sí, sí, sí. Las campañas más de display, pues ya tienen su interfaz que también está cambiando. Exacto, yo creo que está creado más para potenciar, para hacer cosas más... De más envergadura también, claro. Hablaremos de esos temas, pero que la gente ya busca aspectos más de experiencia de usuario, de conectar con la marca y en Spotify se están buscando ya... Había la campaña esta de Rockstar, de PepsiCo también, que no sé, un cantante... Ahora me acuerdo del nombre, no sé si lo tienes tú en mente. No, lo he visto por ahí, lo tenemos por aquí en la noticia, lo podemos ver. Sí. Bueno, habían hecho como un directo en Spotify, como una colaboración con este cantante. Bueno, entonces ya creas ahí para presentar algo del producto. Bueno, creas una sinergia entre la marca, el cantante, el usuario que está escuchando la música tal y cual y te meten por ahí la colaboración con la marca. Entonces ya no es que te cortan tu reproducción y meten un anuncio, sino que tú ya estás escuchando a publicidad porque tú de alguna manera te has unido a querer escuchar eso. Eso es interesante que lo podamos enlazar... No encuentro el nombre del artista este. Está al final, bueno, es Thor, algo así, no me acuerdo. Da igual. El caso es que ofrecen como experiencias publicitarias de más envergadura y que traspasan un poco la línea esa de la propia publicidad invasiva para ofrecer experiencia. Ahora vamos a hablar con el siguiente tema. ¿Por qué estamos yendo a ese tipo de anuncios? Bueno, yo creo que es evidente que a nadie le gusta que le interrumpan con publicidad y menos si no aporta valor. Es decir, bueno, lo que hemos dicho mil veces aquí que es aporta valor y generas notoriedad, porque si no, pues bueno, solo haces ruido. Sí, pero yo creo que va más allá del valor. Es decir, ya no es que aportes valor de punción de calidad, sino que ya buscas conectar de alguna manera, haciendo alguna movida con el usuario. Bueno, yo creo que eso es la manera de aportar valor que va cambiando. Es decir, bueno, eso de aportar valor ya no es nuevo. El tema del inbound marketing ya lleva unos años. Simplemente está evolucionando hacia experiencias más inmersivas, más 360. Exacto. Porque entiendo que el valor se está perdiendo en lo que antes era el valor. Yo creo que eso es un tema de evolución natural. Pero es también por el target, de alguna manera. Porque el comportamiento de los nuevos usuarios va... Bueno, todo va de la mano. Enlazado con la siguiente noticia, que es la de la generación Z, que son los nacidos entre el... 95 y 2010. 2010. Eso hay matices siempre. Sí, es decir... Pero bueno, por ahí. Nosotros ya somos milenios. O sea, es decir, sí, nace gente después del 2000. Nace, nace. Pensamos que no. Sí, sí, nacen, nacen. Nacen y... Sí, sí, nacen. Y el tema no es que nazcan, es que ya empiezan a comprar. Y entonces son los consumidores que le interesan a las marcas. Exacto. Son como la generación que viene, ¿no? Y conectar con estas generaciones es importante para garantizarte la continuidad de los ingresos para las marcas. Y siempre es un reto conectar con la generación más joven porque siempre cambian un poco los hábitos de consumo. Sí, a nivel de comunicación, marketing, redes sociales, al igual. Es un usuario súper exigente. No le vale con cualquier cosa, no le vale un anuncio simple a nivel de conversión, busca algo diferente. Encima, valora mucho las reseñas, no se casa con nadie porque hablamos, veamos el estudio, lo estaba leyendo antes. Y lo comparaba a lo mejor con mi sobrina, con gente que conozco de esta edad, gente que tenemos en prácticas y tal. Y ves que se cumple, ¿no? Es decir, buscan un contenido de mucho valor, que sea una experiencia inmersiva, que cuaden con ellos a nivel de ciertos valores, sostenibilidad, ciertas cosas. Pero después van y te compran en Temu o en Shane. Es interesante porque, claro, el tema de la fidelidad yo creo que no es con las marcas, ¿no? Es con lo que ellos quieren transmitir, entiendo. Exacto. Bueno, había un punto interesante que era la combinación TikTok más Shane, que es como que está tambaleando bastante el mercado, ¿no? Porque lo que hacen, por ejemplo, en esa generación, tú ves un TikTok de X persona, que de un influencer o un creador de contenido que te gusta. Y te gusta, por ejemplo, pues lo que lleva. Y, por ejemplo, Shane ya tiene la herramienta esta que, poniendo una foto de la prenda que te gusta, te busca una prenda similar dentro de su catálogo, ¿no? Entonces, quizás simplemente le sacas una captura de pantalla al TikTok en cuestión, subes el bolso este que te gusta de esta creadora de contenido, y Temu te busca uno, o Shane te busca uno similar a 15 euros. Cuando vemos este podcast, ¿tú crees que alguien hará una foto de tu camisa y se la comprará en Shane? No, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Pero no se descarta, no se descarta, porque es camisa cara esta. Por eso, eso es cashemir, ¿no? Es cashemir, sí, exactamente. Bueno, eso, ¿no? Que la generación Z, yo creo, está cambiando bastante el paradigma del consumo. Bueno, se habla de generación Z, pero al final, yo creo que un poco por abajo y un poco por arriba también. Sí, pero yo creo que menos en Z nosotros, que son más millennials. Yo creo que es el concepto de generación que es muy tecnológica, que está muy acostumbrada al uso tecnológico, a anuncios, a redes sociales y todo, y que cada vez más dice, no, no, yo voy a seguir consumiendo estos contenidos, pero, oye, los he consumido de una forma diferente. Entonces, yo creo que al final, hablamos de generación Z, pero es lo que decimos, vale, que nosotros también nos puede afectar de alguna manera. Claro, sí, sí. Esta forma de consumir anuncios también es diferente. Sí, bueno, el tema de la gente, los usuarios de las redes sociales, pues ya utilizan un poco ese paradigma de consumo, ¿no? Tú ves una cosa en redes, luego la buscas, porque la has visto en redes, y buscas la manera de encontrarla, ¿no? Por ejemplo, la forma de hacer anuncios, ya no anuncios, de hacer, de gestionar su comunicación, me gusta mucho Eura, y tú ves que Eura apuesta mucho por este tipo de experiencia inmersiva, de que pruebes su producto, yendo a feria, haciendo cosas diferentes, ves el tipo de contenido y siempre es inmersivo de la gente participando. Ahí es donde vamos con el valor, ¿no? Al final, eso es valor, y el valor, supongo que lo tiene que dar tu audiencia. Pero antes el valor, antes el valor era explicado o mostrado, y ahora es valor que tú vas a comprobar tú mismo. Bueno, porque entiendo que es lo que decíamos, que cambian también los paradigmas en redes sociales, ¿no? Nosotros que llevamos unos años dedicándonos a esto, lo hemos visto claramente, como antes quizás se premiaba más la estética, y ahora pues no es así. Se premia mucho más que se vea real, que se vea auténtico, que se vea veraz, y los creadores de contenido también van en esta línea, ¿no? Los que realmente están generando comunidad son los que se muestran tan y como son, no solo la típica foto de postureo típica, ¿no? Sino que la experiencia es mucho más inmersiva. Y de hecho, las marcas que lo hacen bien, lo que hacen es apostar por colaboraciones con creadores de contenido. Porque entiendo que la audiencia se fía mucho más del creador de contenido que no de un anuncio como tal. Exacto. A no ser que sea un anuncio muy bien hecho, que sepa conectar muy bien. Pero me da la sensación que cada vez es más difícil, ¿no? Llegar a esa conexión, porque se ve como, bueno, como artificial, como... Exacto, cuando ves evidente la colaboración, dices, bueno, claro, es que vas a hablar de 20% porque te están pagando. Entonces ahí viene un poco el navegar en las reseñas, comprobar los comentarios, si el contenido es de alguien que no es conocido, que puede ser más real, pues genera más... bueno, conectas más con esa persona. Bueno, es un público mucho más exigente, somos más exigentes, generación Z y alrededores, de alguna manera, más exigentes. Y ahí las agencias tienen que dar un paso adelante y las marcas también. Sí, bueno, yo creo que es eso, está cambiando el paradigma. Estos gigantes como Temu, Shane y compañía están poniendo un poco en jaque a las marcas que, evidentemente, en Europa no pueden producir a estos bajos precios, no pueden vender tan bajo precio. Y les cuesta mucho conectar con el público que muchas veces busca precio o quizá, digamos que se abre un poco la brecha entre lo que es el lujo, las marcas de lujo y lo que es la moda fast fashion, ¿no? Hablando del mundo de la moda, que también podría entrar otros sectores aquí. Porque estas grandes marketplaces como los chinos, pero también Amazon, claro, ofrecen... Sí, sí, a veces en el saco Temu y Shane, pero Amazon en el mismo saco también. Hablamos de gran marketplace, de alguna manera, que puede jugar con promociones, descuentos y tal, y que a nivel de cumplir ciertos requisitos de valores y tal, pues seguramente no los cumpla 100%. No, no, y las marcas que consiguen conectar, realmente, es curioso ver cómo lo hacen, ¿no? También hacen contenidos como el que estamos haciendo aquí, y ya es casi un estándar, ¿no? Que muchas marcas tienen su propio podcast. Porque es una forma también de escuchar a las marcas, de ver un tú-a-tú, ya no existe ese pedestal con el usuario, de que estamos por encima como marca, sino que estamos al igual con el usuario, y el podcast, ese tipo de formatos, streaming, sigue para ver esos directivos, para ver al equipo que hay detrás de esas marcas. También es interesante estas nuevas marcas, de más jóvenes que están conectando más con la generación Z, como, por ejemplo, el CEO de estas marcas, ya no está en el anonimato y es el ejecutivo o tal, sino es el que sale ahí en el podcast, es el que conecta, o sea, su personalidad es la que define un poco. Sí, de alguna manera ese espacio de podcast es como un rincón de pensar de la marca, en el cual la gente puede decir, hostia, es que me gusta lo que hacen, me gusta cómo son, me conecto con ellos y les sigo, a lo mejor no les compro, pero les sigo porque me mola lo que están haciendo. Curioso cómo va cambiando. Bueno, hablamos de un target que es súper desleal a veces, pero puede pasar a ser súper leal si conectas con él 100%. Sí, exacto, exacto. O sea, te puede seguir al fin del mundo o te puede dejar de seguir de un día para otro. Sí, al final yo creo que es un tema de evolución y como todo pues va cambiando y es, bueno, entender cómo funcionan estos nuevos hábitos de consumo y saber subirse al carro de una manera coherente y orgánica, que no se vea muy forzado, porque hay muchas marcas que también lo intentan, pero es como que no te lo acabas de creer, ¿no? Ya, no es fácil. Es que tampoco es un trabajo fácil, ¿eh? O sea, tienes que analizar bien el público al que vas, ser creativo, pero, ojo, la puedes hacer una campada. Y el tema es que tampoco hay una ciencia exacta, ¿no? Para la viralidad, para el éxito de una campaña, donde a veces campañas que sobre el papel están muy bien pensadas, luego no consigues conectar, o no tienes unos buenos resultados, o se percibe falso, o generas, bueno, una... Pues mil campañas. Sí, sí, bueno, podríamos dar ejemplos miles. Bueno, en fin, vamos a pasar a la siguiente noticia, también muy relacionada con publicidad. En ese caso, una publicidad más típica, vamos a decir, que es el famoso anuncio de Estrella Damm del verano, que ya llevan muchos años haciendo con el lema ese de Mediterráneamente. Sí, está un poco pesado, o sea. Sí, bueno, quizás se está quemando el Mediterráneamente, bueno, de momento es un claim o una narrativa que les ha funcionado durante ya... Yo me he pasado a Alhambra. Ah, 15 años. Me he pasado a Alhambra. Sí, bueno. Me he pasado del Mediterráneamente. ¿Te has cansado ya? Es lo que hablábamos antes, hablábamos de campañas que, bueno, que no funcionan, en este caso a mí este anuncio lo he mirado, estaba bien un par de veces. Entonces, no sé, tío, para gastarte el dinero en hacer ese anuncio, esa superproducción, tío, pues... Bueno, entiendo que, claro, Estrella Damm apostó por esta narrativa que hizo un boom brutal y una notoriedad brutal cuando hace más de, yo creo, 2009, y creo que era el primer anuncio. Sí, y hacía los cortometrajes aquellos. Sí, ha ido como cambiando, se subió el carro también de la sostenibilidad hace 3 o 4 años. Luego hizo también más cortometraje con ese, el de Juego de Tronos, el actor de Juego de Tronos. Sí, el que es muy alto. Ese mismo. Bueno, y ahora ha vuelto un poco con ese estilo más videoclipero, apelando un poco a la nostalgia y demás. Bueno, es... Podemos criticar, ¿no? Podemos criticar, claro. Es demasiado largo para hacer un videoclip que te lo explica todo en los últimos 10 segundos. O sea, no hace falta, no hace falta liarle tanto. Va tocando el tema de la nostalgia, va haciendo como ese viaje y tal, y va un poco en el mismo lema de disfrutar. Y bueno, pero te venden las vacaciones que no nos engañemos al ver, o sea, no engañemos a nadie. O sea, vacaciones no las vive nadie. Vacaciones con la cámara vintage y ahí de folleteo, y perdón, en el coche de aquí a allí, con la cervecita, tal y cual. Te venden una paja mental que no viene a cuento durante 3 minutos. Bueno, es el estilo de vida mediterráneo que busca la gente. Eh, chaval, vivo en el Mediterráneo y yo ese estilo ya no lo tengo. Tú no ves, tú vives en el monte, hombre. Pero eso es el prometa el aire del Mediterráneo. Sí. Bueno, la conclusión es que a mí en el anuncio, bueno, a ver, en la línea de lo que... Al menos me ha gustado más, yo creo, te tengo que decir, que los últimos que ya... Demasiado rebuscados. Este va un poco a los orígenes de... Más videocliperos del lema del Mediterráneo. Sí, sí, pero creo que... ¿Está quemado el lema? Pues quizá, quizá, puede ser. Está quemado el lema, está quemado un poco la... Yo creo que ya está, o sea, ya hizo el boom, ha funcionado mucho tiempo, yo creo que tienes que buscar la manera de reformular ese Mediterráneo para esa generación nueva de alguna manera. Bueno, yo te digo una cosa. El año pasado lo intentaron con Batgeal, ni más ni menos, que es como paradigma de la generación Z. Ojo. Ojo, cuidado. Pues ahí está. Batgeal en el anuncio de Estrela de Damm. Este año, pues han vuelto un poco al... Al origen del... Exacto. Quizá porque los jóvenes viven más, yo qué sé. No sé. Con 43. Bueno, porque ahora ya, estos jóvenes ya viven cosas chiquísimas. Cosas duras, cosas duras, eh. Ya te he dicho, ojo, ojo, déjate, déjate. No viven bebido alcohol, viven veneno ya. Veneno, claro, claro. Por eso, pues no sé. Bueno, la apuesta ha sido esta. A mí el anuncio, pues bueno, no me ha gustado. Pero yo, en relación con lo que hablábamos antes, no creo que sea un anuncio o no creo que sea una campaña inmersiva, que conecte... No, es, bueno, publicidad más convencional. Sí, es un videoclip chulo, bien realizado, evidentemente. Visualmente es muy atractivo, está muy bien hecho. Hostia, mola, a mí que... Yo que estoy de visuales, pues hostia, es un buen ejemplo. Con su música pegadiza, también, buscando ser un hit de verano como lo ha logrado algunos años. Recuperando un poco el concepto este de la canción del verano, de Estrella Damm. Perfecto. Pero yo espero más Estrella Damm. Bueno, espero mucho más. Bueno, bueno, bueno. Como campañas inmersivas, bueno, yo creo que Estrella Damm sigue otra técnica, mucho más de generar visibilidad y presencia. Sí. Y tanto, pues experiencias tan inmersivas, aunque evidentemente tiene sponsorizados y patrocinios en mil eventos. Totalmente, pero me refiero a que como campaña mediterránea, un poco el concepto que siempre hacen cada verano, me ha faltado el... Vale, ok, el videoclip está muy chulo, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo conectamos? Hacemos el videoclip y ya está, esperamos que la gente... Bueno, en ese caso es el anuncio de 2024, ¿no? Esa campaña. Y ahí se queda, entiendo yo. No sé si hace más acciones de esa campaña, supongo que sí. Ya veremos. Adaptaciones varias y demás. Pero bueno, lo que es el anuncio del verano, el esperado anuncio Estrella Damm del verano, pues bueno, hemos visto que ha vuelto a los orígenes del Mediterráneamente, ¿no? ¿Y qué más nos queda? Ah, bueno. Bueno, dos últimas noticias muy rapiditas. Solo comentar, bueno, que hay novedades en algunas herramientas. Entonces, como no podía ser de otra manera, no se cansan de cambiar e innovar, por desgracia de la gente que nos dedicamos a esto, que cuando tienes un poco dominada una herramienta y ya te la están cambiando la interfaz. Y hay novedades en Google Ads, que ya están aplicadas en una interfaz nueva, que va a entrar ya definitivamente en vigor este agosto de 2024. Exacto. Bueno, con un buscador, un cambio de categorías y demás. Un cambio de interfaz que obliga a tener que adaptarse. Es que esta peña cambia más la interfaz que hay un boss, tío. Eso es así. O sea, cada tres meses cambia la interfaz. O cambia la interfaz, o cambia la política, o cambia alguna historia, tío. Ahora, la historia no se pueden estar quietos, es así. Joder, tío, si quieres justificar que… Cuando aprendes a hacer algo, dices, vale, venga, ya tengo que aprender de nuevo. Tengo que justificar que la plantilla que tiene, vamos a hacer cambios para justificar que tenemos tanta plantilla. Y, coño, se te quita un rato, llega el verano, tío, un verano tranquilo, la gente se va a vacaciones, no. Pero no son los únicos, porque en redes sociales también hay cambios. Por ejemplo, están probando Instagram, hemos leído, están probando la integración de publicidad en los Stories. Sí, lo vimos con los amigos de Metricool. Sí. Y había lo de la… que están probando lo de los anuncios estos en Stories, que pero sé que va un poco en contradicción con lo que hemos hablado antes, que es súper invasivo, ¿no? Parece que no lo van a implementar. La historia de tu colega y tal y cual, y pum, el anuncio, hostia. Eso tal. ¿Qué más hemos visto? ¿Había alguna cosa de automatización de subtítulos y títulos también, que era lo que están haciendo como pruebas? Sí, sí, sí. Bueno, porque dicen que la mitad de los vídeos, ni más ni menos, la mitad de los vídeos se ve sin sonido, con lo cual es prácticamente obligatorio la utilización de los subtítulos. Bueno, nosotros lo aplicamos 100% a nuestros clientes, todos los subtítulos siempre. 100%, bueno, es algo casi obligatorio, ¿no? Hoy en día. Como interesante también están los likes privados en la plataforma de Elon Musk. Sí, yo creo que… Twitter, que siempre será Twitter para mí, porque eso de X no… No, 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 Twitter, 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 Twitter. Los likes privados, que no puedas verlo, que nada… ¿Qué es la única buena cosa que ha hecho Elon Musk con Twitter? Quizás sí, quizás sí. Porque no es… Lo demás no… A ver, yo no soy muy fan de Twitter tampoco, pero por lo que he ido siguiendo un poquito, he visto que no… nada, pico en bola a este hombre. No, está, bueno, está jugando un poco con fuego, tocando tantas cositas, comenzando por el nombre, pero bueno. Ya, como está medio loco ese hombre, pues ya puede hacer lo que quiera. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, que Be Real ha sido comprada por Voodoo, que es una empresa de videojuegos. Pero Be Real tampoco ha acabado de petar, ¿no? De alguna manera. No, 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 no. Me ha recordado mucho a Snapchat, ¿era? Sí, 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 llegó con mucha fuerza, pero no, pero ahí se quedó. Es que yo creo que sí que es una herramienta que va 100% focalizada a esta generación ya Z profunda, porque ya es compartir lo que haces al momento con una foto tuya, menos la foto de lo que estás viendo, que eso a mí ya me supera, ya me deja… Bueno, yo entiendo que es un poco el antipostureo, ¿no? Es decir, que la realidad es la que es en ese momento y no la foto que has hecho 45 tomas para colgarla en tu muro de Instagram, ¿no? Entonces es como un poco ese concepto. Pero es de cero intimidad, ¿eh? El cero… Sí, sí, sí. En el momento que toca, compartir, está… Bueno. Es un poco el escenario, ¿no? Delante y detrás, ¿no? Enseñanos las dos cosas. Sí, 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 exacto. Bueno, eso sí es cierto que no ha acabado de despegar tanto. Yo pensaba que le iba a petar esto, ¿eh? Sí, pues ahí se ha quedado. Vamos a ver qué pasa ahora con la compra de Voodoo. Por lo que he leído, lo primero que van a hacer es integrar publicidad, supongo que, para rentabilizar esto. Bueno, falta que tenga usuarios para que la gente vaga la pena hacer inversión. Sí, 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 exacto. Y qué más. Bueno, y ya por último, queríamos comentar un poquillo el tema del kit digital, el famoso kit digital, que es ese programa de subvenciones que da el gobierno de España con los fondos europeos Next Generation, que están alargando más y siguen abiertas las convocatorias y que básicamente cualquiera que sea autónomo o empresa puede pedir esa ayuda para la digitalización en la que puedes conseguir hasta 12.000 euros para distintas opciones de digitalización. Sí, que algunas no son de marketing, algunas son ya factura electrónica. Bueno, sí, digitalización en general de procesos, ¿no? Agilización de procesos y digitalización. Exacto. Me parece interesante, bueno, no es una noticia en sí, pero sí que es verdad que es una cosa que está siendo muy recurrente en los últimos, en el último año prácticamente, meses. Sí, sí, que se ha ampliado además las ayudas porque no se han gastado los fondos porque aquí, bueno, para pedir los fondos que ahora nos gustaría comentar un poco nuestra experiencia como agentes digitalizadores porque realmente me ha hecho una gincama para pedir esto del kit digital que la gente se aburre. Es que sí, es que yo no entiendo por qué lo pueden hacer. Yo creo que cuando haces el alta se activa la cámara y es una cámara oculta. Entre unos años hay una película, el show de Truman. De verdad que parece, bueno, como todo lo que es relacionado con la burocracia en este país en el que vivimos, que parece que, ¿quién hace esto? Es que yo no entiendo cómo pueden hacerlo tan mal. Nosotros en este caso, al ver, se encarga más a lo mejor de la parte, no, a lo mejor no, se encarga más de la parte comercial. Yo estima es la administrativa haciendo un poco las saltas y tal. Y es interesante cómo tienes que a la hora comercial de explicar el cliente o el kit tener mil cosas en cuenta porque es una herramienta que puede ser súper peligrosa si no la tienes bien controlada. Es que yo creo que han querido parametrizarlo tanto y hacerlo tan exhaustivo en justificaciones y en puntos a cumplir y demás que, bueno, además con todos los sistemas burocráticos horribles que tiene el proceso, que al final acaba por no ser tan útil como debería, ¿no? Yo creo que el kit digital es una herramienta que es interesante, una vez le pides el truco, nos ha costado pillar el truco, pero creo que ahora es interesante, ahora que sabemos cómo funciona y yo, mi pensamiento es una herramienta que es para decir, ok, yo quiero hacer una inversión en redes sociales, en web, en la área que tú quieras, una inversión que me va a costar 10, por ejemplo, el número que sea, ¿vale? Y, hostia, el kit es una subvención que me permite ahorrarme un pico. Si tú vas con esta mentalidad de, hostia, el kit es una ayuda más a mi idea de negocio, creo que es un éxito si la idea es buena, porque al final es como tener un crédito, es decir, te dan un dinero subvencionable que no tienes que devolver, genial. El problema está cuando hay clientes que nos estamos dando cuenta que cogen el kit y dicen, hostia, perfecto, perfecto, yo tengo el kit, tengo 2.000 euros, hazme la web, hazme las redes sociales y está en casa esperando y, vale, el número de cuenta va a empezar a subir, porque ahora ya me voy a forrar, o sea, no, el kit digital es una buena ayuda para potenciar ciertas cosas, pero no para vivir de eso. No, a ver, sí que es interesante, es que, claro, evidentemente, lo que hemos dicho aquí mil veces también, que esto siempre va según la estrategia de marketing que tengas en tu negocio. Si tú no tienes ninguna estrategia de marketing, te dan 2.000 euros del kit y los gastas de cualquier manera, seguramente te van a hacer una web que se va a morir de asco ahí o te vas a hacer las redes sociales durante X meses y ahí se van a morir de asco. Sí, pero las redes sociales, por ejemplo, lo que te obligan son 4 post al mes. Sí, evidentemente con eso tampoco vas a generar mucha... Claro, y estamos viendo clientes que 4 post al mes y, ostia, faltan cositas, faltan... Tienes que complementarlo si quieres que realmente sea útil, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Eso sí que es cierto. A lo que yo voy es que para mí ahí está el error, ¿no? Que han querido como parametrizarlo tanto que acaba por no ser tan útil como quizá podrían llegar a ser. Sí, yo creo que la herramienta tiene un potencial brutal porque al final es para... Son muchos fondos, son muchos millones de ayudas que han querido como fragmentar y poner límites, demasiados límites para mí, ¿no? Sí. Cuando la comunicación y el marketing tiene que ser algo, yo creo, un poco más flexible, un poco más personalizado. Si lo quieres parametrizar tanto, acabas por, bueno, por hacer churros. No, exacto, no herramientas, no campañas de valor, no contenidos que conectes, sino churros. Y al final la gente no quiere churros. Bueno, no quiere churros. Exacto, lo que está haciendo es regalar unos fondos que pueden tener un potencial brutal para que las pymes y negocios puedan crear, hacer cosas bárbaras, pero de la manera que lo están gestionando hay empresas que ya no quieren ni pedirlo, porque hay clientes con los que hemos hablado que no les interesa. Un día sería interesante invitar a alguien que haya tenido malas experiencias, porque yo ya sé de muchos contactos que han tenido malas experiencias con empresas que a base de subcontratas y programas comerciales muy agresivos han gestionado kits digitales que luego no han servido para nada. Simplemente ellos han presentado la subvención, la han cobrado y el cliente final se ha quedado sin web o sin una web útil al final, porque son grandes empresas que lo han... No es mala, ¿eh? Sí, sí, sería interesante. ¿Lo podemos... ¿Lo gestionamos o qué? Lo podemos gestionar, sí, sí, sí. Vale. Bueno, hay que decir que nosotros lo intentamos hacer lo más personalizado posible dentro de lo que nos permite la justificación de este tipo digital, que es bastante compleja y bastante estricta. Y bueno, que si alguien aún no lo ha pedido, pues puede pedirlo. Y si quiere que le ayudemos a gestionarlo, pues también nos puede contactar para que nosotros, alguno de nuestros partners, podamos hacerlo. Y si ya tienes la subvención concedida y quieres invertirla en redes sociales, en página web, en posicionamiento, e-commerce, pues nosotros lo podemos usar. Correcto. Somos agentes. Somos agentes, exactamente. Y nada más. Yo creo que lo podemos dejar aquí, que tengo una reunión, que va a estar al caer. Vale, perfecto. Vale. Y hoy tienes un podcast interesante. Y luego, exacto, vamos a grabar otro podcast interesante que va a salir, yo entiendo que en dos semanas, ¿no? En dos semanas, a principios de julio supongo. Muy, muy, muy interesante. Y vamos a hablar de campañas, de campañas virales, de campañas que la han petado en el mundo digital. Un ejemplo. De campaña que la han petado. Que pueda ser un guiño. No quiero hacer spoiler. Tendréis que estar atentos. Vale. Porque va a estar muy interesante. Y nada más. Nos dejamos aquí. Nos dejamos aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.